A un año de la muerte del reconocido periodista José Yactayo, el 26 juzgado penal de la Corte Superior de Justicia, sentenció a 18 años de prisión a Wilfredo Zamora, su confeso asesino. Imponiéndole a Wilfredo Zamora Carrión 15 años y 4 meses de pena privativa de la libertad por el delito de homicidio simple y 2 años y 8 meses de pena privativa de la libertad por el delito de falsedad genérica, hacen un total de 18 años de pena privativa de la libertad efectiva. Wilfredo Zamora cumplirá esta condena por los delitos de homicidio simple y falsedad genérica. Asimismo, la jueza Melina Miguel Diego dictó 2 años y 8 meses de prisión suspendida para Aldo Cáceres Benvenuto, pareja de Wilfredo Zamora. Imponiéndole a Aldo Walter Cáceres Benvenuto, 2 años de pena privativa de la libertad. Ambos, tras escuchar la lectura de sentencia, se mostraron disconformes. No estoy conforme. ¿Interpone recurso de apelación? Apelación. La jueza también dispuso que Wilfredo Zamora pague 50 mil soles por reparación civil en favor de los herederos legales de Yactayo, mientras que Cáceres Benvenuto deberá pagar 10 mil soles al Estado. Aunque el Ministerio Público pidió 22 años de prisión para Wilfredo Zamora, solo fue sentenciado a 18 años de pena privativa de la libertad. El 25 de febrero del año pasado, el destacado periodista gráfico fue reportado como desaparecido. En ese entonces, reconocidos periodistas buscaron incesantemente a su entrañable amigo. Días después, encontraron sus restos en un descampado en Guaral. Las investigaciones concluyeron que aquel 25 de febrero, Pepe, como lo llamaban sus amigos, se encontró con Wilfredo Zamora en un departamento en Breña. El universitario confesó haber asesinado a José Yactayo ese día, sin embargo, manifestó que su pareja, Walter Cáceres Benvenuto, lo ayudó a desperdigar los restos del productor de televisión en distintos lugares de Lima. De acuerdo a las investigaciones, el acusado utilizó un fármaco para dormir a Yactayo, causándole la muerte. El abogado de Wilfredo Zamora aseguró que apelará a la decisión de la jueza. El abogado de Wilfredo Zamora